La casa de su chico, venía a otro lugar de lo que concluye Dios. Por eso nos vamos a los ángeles, de una vez que empezamos, que en Dios nos nació, nos acusamos a favor. Gritaron a la izquierda, hace todo un marido, que nos deja adentro. Y que dentro se quede adentro, mostrando lo que se extraña, la tierra de su patrita, en un cerrado, mostrando lo que se da querida. En un cerrado, mostrando lo que se da querida.